Genio, tocale algo bonito a mi compadre Alex que viene migajado, viene despechado No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y que no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derratar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Ay, yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no quieres hacerlo porque fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Marca el corazón, no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Ay, marca el corazón, no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así tan fácil no es Oye, Naidú Naidú Jerez A la moda, a la moda Acuérdense que eres el compositor de la mayoría de las canciones éxito mía, ¿no? Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo blanco y lleno borrar mi decepción Y tú eres la que puede pintar con mil colores Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede pintar con mil colores Mi mundo blanco y lleno borrar mi decepción Y tú eres la que puede arrancarme los años Para ser siempre joven y estar siempre a tu lado ¡Vamos compadre! ¡Otra! 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 No, no, la que quería ahorita Cuando casi te olvidaba ¿Qué tal? Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una foto que decía Mi cielo yo te amo, y tu labios pintado con un beso para mi Decía cielo te amo, pa' mi chocolatín Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro me trae entregarte Y un día quemé lo que de ti guardaba, tu credencial y una foto en tu carta Y se escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así, ay ven mi amor Y si es así Dime que te han hecho sentir sola Si no es así Y si es así Ven también No me importa Y si es así Ven también ¿Qué más quieres? A la gente con el moco suelto Y yo no pensé que a usted me fuera a despertar Esa gran ilusión que tengo yo Yo no lo imaginé Que nunca iba a encontrar Ese tipo de hombre Cuanto diera por Por descubrir el misterio En esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero no vale la pena Arriesgame por tener su cariño Y no puede que equivocarme, lo sé Porque le tengo respeto Pero es que el amor mía es tan grande también Que si es así no entiende de eso Por eso perdóname si lo hago bien Pero por usted me muero ¿Cómo dice? Porque la vida Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Pero no me importa Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano me tendré Tengo la esperanza De poder tenerlo De poder sentir su piel Y porque lo vine a conocer Si primero la hubiera visto yo Porque su vida toda bella es Si primero la hubiera visto yo Seguramente fuera mi mujer Si primero la hubiera visto yo Yo, yo, yo Seguramente fuera mi mujer Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no debía entender que no debía olvidarte Perdona por haber miedo que no dejamos un tiempo Perdona por ocultarte una cargante Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Te quiero haber amado desde lo que he enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti De mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor ¡Aplausos, Mahoma! ¡Ey! ¿Qué tal esa? Aquí estamos ya afuera de lo normal Y aquí, esto aquí ya estamos hasta que nos cansemos ¿Ok? Compare esa Vamos a darle esa Por favor, la que aparecía en la pantalla ¡Eh! ¡Bandido! ¡Ja, ja, ja! Y ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Me dijo, me dijo Ay, que le ha costado mucho Que entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo le hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo le hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba Me ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que se halló Decía que le dolié la alma Pero ya Todo cambió Y ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Medellín 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 Gracias Gracias por estar aquí Y como digo yo Mi mayor deseo Es que les vaya bien a ustedes Porque si les va bien a ustedes Me va bien a mí Gracias Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.